Ciudadanos de Benito Juárez manifestaron su rechazo a los políticos que van de un partido a otro, ya que además de generar confusión en el electorado, dejan ver su falta de ideología y compromiso con la sociedad. Lo anterior en torno a la reciente postulación de la experredista y expanista Maribel Villegas Canché como candidata del PRI a la diputación local. Pues son yo creo desajustes de las personas y del sistema, estamos en un sistema tan inseguro que ellos mismos no tienen claridad de qué es lo que tienen que hacer, yo creo que están muy confundidos. Sí, causa más que nada confusión entre la gente, porque pues dirán, es un juego del fan, el PRI y así, pues no, es uno o es otro, porque pues al final yo puedo ser PRIista, pero pues me convence la candidata y resulta que del PRI se pasó al PAN. Sí la confundiría, pero tal vez la gente igual se pondría de su parte de ella, no sé. ¿Tú la percibes como una buena candidata de ella? Sí, y me gusta la forma de que maneja el medio ambiente, es muy... Maribel Villegas es diferente a Graciela Saldana. Ah, no es la misma. Incluso hay quienes aseguran, anularán su voto este 7 de julio. ¿Va a votar esta vez usted? No va a votar esta vez. ¿Por qué no va a votar? Es lo mismo, vota o no vota. ¿Por qué piensa eso? Porque así es. ¿Y está conforme con eso? Claro que no. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? No les interesa si nosotros estamos sucias, si nuestras manos tienen microbio, sino a ellos les interesa en ese momento comprarnos y después votarnos, desecharnos. Y después cuando están arriba ni nos pelan. Eso es la verdad. ¿Y usted va a votar estas elecciones o tampoco va a votar? No puedo votar porque pues es horario de mi trabajo. Ok. Entonces, pero si yo alcanzo a venir, claro que voy a votar. ¿Va a anular su voto? Voy a anular su voto para que nadie lo tenga. En la cámara, Ricardo Vallejo, para Notivisión, Linda Agua.